Amor, el amor puede manifestarse con amistad, misericordia, lealtad, si uno viene de Dios el amor solo puede ser apariencia y egoísmo. ¿Has visto una cruz? Aunque es un símbolo que representa la muerte, también muestra el amor más grande de los dos humanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aún siendo pecadores, creciendo por ti y por mí. El verdadero amor humano solo viene de Dios. Amor Amor Amor